Se llevó a cabo un evento sobre la Avenida México denominado Luces del Bicentenario, en el cual estuvieron presentes autoridades federales, estatales, municipales y la población nayarita en general. Durante la realización de este evento se iluminaron edificios importantes y representativos de la capital nayarita como son la Catedral, la Ex Casa Aguirre, el Ex Hotel Palacio, Congreso del Estado y Palacio de Gobierno. Asimismo, se dio lectura a tres bandos solemnes correspondientes a la Suprema Corte de Justicia, al Congreso del Estado y a Palacio de Gobierno, mismos que fueron leídos por sus respectivos mandatarios, quienes son el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Nayarit, Jorge Armando Gómez Arias, el presidente del Poder Legislativo, Manuel Narváez Robles y el gobernador constitucional del Estado, Ney González Sánchez. Para finalizar este evento, se llevó a cabo una proyección en tercera dimensión sobre las paredes de Palacio de Gobierno en la que se describió la historia de Nayarit. Con imágenes de Roberto Cárdenas, Rosy Tobar, Enevisión.